Todo lo que debes saber sobre el implante subdérmico. El implante es una varita chiquita que se coloca en el brazo únicamente con anestesia local. Lo que hace es liberar constantemente una hormona que se llama progesterona que lo que hace es que los ovarios no manden óvulos. La efectividad es del 99.5% y puede durar entre 3 a 5 años dependiendo del que tú elijas. Ahora, si quieres embarazarte simplemente te lo retiras y nuevamente retomas tu fertilidad. La queja más frecuente es el sangrado irregular, principalmente en los 6 primeros meses. Recuerda que estás metiendo hormona a tu cuerpo y nos puede tomar un poco de tiempo adaptarnos. Hay cosas positivas también. Puede disminuir los síntomas premenstruales, puede disminuir los cólicos menstruales o si tienes endometriosis pueden aliviar ciertos malestares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!